Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy muy bien. En este video te vamos a hablar sobre las eliminatorias con Kakáf rumbo a la Copa del Mundo. Qatar 2022, resultados, tabla de posiciones y que dice la prensa costarricense mexicana. Y en general acerca de este aburrido empate, México no pudo con Costa Rica. Y vamos a mostrar los datos de este partido. Y bueno amigos, así quedó lo que fue la fecha del día de hoy. Canadá le ganó a Estados Unidos dos goles por cero, como ven. Por su parte, Panamá de local derrotó a Jamaica y Sueña 3 por 2. México aburrido empate con Costa Rica 0-0 y Honduras de local perdió con El Salvador. Y así está la tabla de posiciones en la con Kakáf Canadá. En lo más alto, con 22 puntos, como vemos. En lo más alto de Estados Unidos, 18 puntos. Los mismos que México que tiene la posibilidad al día de hoy cabalgar al segundo puesto. Sin embargo, no pudo. Panamá fue uno de los beneficios de la fecha con 17 puntos. Costa Rica ni estaba a ganar, pero se sintió cómodo con el empate. Cree que de local en la próxima fecha podrá avanzar. Por su parte, El Salvador, que ganó 1 por 0, tiene 9 puntos. Jamaica 7 y de último, el equipo de Honduras. Y esto publica uno de los diarios más importantes de Costa Rica. Así es, mire lo que dice este diario. Selección Nacional suma un punto de oro. Así es, para ellos esto es un punto de oro contra México al mostrar su mejor versión en la eliminatoria. Costa Rica se plantó con un equipo ordenado que no solo llegó a defenderse y que tuvo varias ocasiones de peligro. Esto dice el diario Costa Rica hoy, que también publica algo muy parecido al diario La Nación. Punto de oro en el Azteca. La selección sigue con vida en el octagonal. Obviamente está obligada a ganar en la próxima jornada. O sea, respetar su patio de local. Ya les muestro lo que es la próxima fecha. Y en México como que no celebran mucho, están muy aburridos deportivamente. Ven que el equipo no despega. Y esto publica uno de los diarios más importantes de México. El diario Récord. Se terminó y México no puede ante Costa Rica y se complica su fase rumbo a Qatar 2022. Se nos viene la noche. Ahí está México obligado a ganar en su próximo encuentro para asegurar lo que es su tiquete. Y esta es la portada del diario La Opinión de México. México se estrella con el Cerro de Costa Rica y peligra en la tercera posición. ¿Qué opina? ¿Estás de acuerdo con este titular? La Tri no pudo aprovechar la localía y dejó escapar una oportunidad para financiarse en la tercera posición de la tabla. El diario Universal de México. México aburre. No pasa del empate ante Costa Rica y se aprieta en la eliminatoria. La selección mexicana aprovechó la calle de Estados Unidos para escalar en las posiciones. Esto dice Fosport México. Otro papelón de la Tri en el Azteca. El equipo de Tata volvió a padecer la falta de contundencia y no pudo con Costa Rica. México se tuvo que conformar con el empate en casa y complica su clasificación al Mundial. Compañeros, están viendo lo que es la próxima jornada y las fechas. Ahí está, amigos. El miércoles 2 se jugaría lo que es la siguiente fecha dramática. Para definir de una vez esto, Jamaica, Costa Rica. Todas el mismo día, diferente horario. Aquí, como pueden ver, todas tienen el mismo horario. Miren, el mismo día, pero diferente horario. Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Canadá y México ante Panamá. ¿Cuál es tu predicción para esta jornada? Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Chao, chao. No olvides darle like al video y suscribirte al canal.